Reporte 10 Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10 Conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez Periodistas con cuatro décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10 Comenzamos Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este espacio de comunicación Reporte 10. Esta noche nos acompañan Claudia Rodríguez. Claudia, buenas noches. Muy buenas noches, Francisco. Buenas noches a todos. Abelardo Martín Buenas noches. Muchas gracias. Y también está con nosotros como invitado el senador Manuel Cárdenas. El senador Manuel Cárdenas que es senador sin militancia. Partidista. Sin militancia partidista. Sin militancia partidista. No independiente, ¿verdad? Pues todos somos dependientes de algo. Lo cierto es que en su momento la ley no planteaba esa figura. De suyo, cuando se discutió esto, yo planteaba que fueran, al haber candidaturas de partido, que se creeran las candidaturas sin partido. Pero algún mercadólogo creyó que era más conveniente llamarles en ese texto largo. Independientes. Independientes, sí. Decía Vicente Lombardo Toledano, ¿qué hacemos con el Senado? ¿Lo vendemos? ¿Lo rentamos? ¿Otra vez? Bueno. ¿Qué hacemos hoy con el Senado? Un Senado que, pues a ojos vistas, no es productivo. Tiene muchísimos pendientes con la sociedad para empezar todo el entramado anticorrupción. Y ahora, el nombramiento de fiscales, que la República está, pues, decapitada en ese sentido. ¿Qué hacemos con el Senado hoy? Bueno, si nos vamos atrás, hubo tiempo en que fue bipartidista, después fue unicameral, después volvió a ser bipartidista. Y en la distribución de competencias, se habló de cosas que a veces uno no entiende por qué y pudieran encontrar una respuesta en el espacio y en el tiempo de esas circunstancias para entender la lógica. De suyo, el Senado ve la política exterior cuando, según yo, debiera de verlo la Cámara de Diputados, que es la parte soberana que representa al pueblo. Exacto. ¿No? Por otra parte, en el Senado se dice que no se ve el gasto cuando realmente en las leyes de ingresos que ha etiquetado el 92% del gasto, ¿no? Entonces, si eso no es ver gasto, pues, no entendería yo qué. Y hoy estamos en una situación atípica, incongruente. Si tú lees la Constitución, las atribuciones del Senado quedan compelidas a ratificaciones de designaciones, a nombramientos. Los pagos con chonatazos. Pero lo cierto es que dejó de representar el Pacto Federal. Y si tú adviertes en la página web de la pandilla de la CONAGU, y ahí está el término de la Real Academia de la Lengua, para que no se sientan, no tiene base legal, no tiene fundamento legal, no tiene vida jurídica. Y aquí atropellamos el Estado de Derecho, inclusive los invitamos para que firmen de testigos en eventos con organismos internacionales. Entonces, cuando tú ves la página de esa pandilla CONAGU, realmente las pretensiones de ellos son las que debieran de tener en sus facultades el Senado. Pues, pero cuestiones limítrofes entre entidades federativas, pues, no. Entonces, hay una descontextualización que se agrava cuando inventas los senadores de primera minoría. Si los senadores representan el Pacto Federal y las entidades federativas, y las diferencias que pudiera haber en los distintos Méxicos que tenemos, y en las potencialidades propias de cada gobierno subnacional, pues, lo que te encuentras es que, pues, es indiviso eso. Y luego le agregan a que se vota por fórmulas, y luego si a eso le agregas que los senadores se subsumen al capricho del gobernador y el gobernador se subsumen a la mano rectora del gasto, que es el Ejecutivo Federal, bueno, pues, entonces yo les he planteado mucho a mis compañeros que hay que repensar la funcionalidad del Senado de la República. Hoy tenemos un Senado que parece una extensión del Ejecutivo. Inclusive, el coordinador de la minoría PRI, el senador Emilio Gamópatron, ha dicho en alguna ocasión que quien era el coordinador de asuntos jurídicos de la Presidencia de la República, el señor Humberto Castillejos, era el senador 129. Bueno, eso se ha discutido mucho en el tiempo. Yo llego a la Cámara de Diputados en la 57ª Legislatura, y ahí, bueno, lo que se advirtió fue en aquella discusión entre los políticos del partido en el poder, que cuando estaban en el PRI no tenían chamba, el Ejecutivo los absorbía, pero cuando estaban en el Ejecutivo y no tenían chamba, el partido los rechazaba. Y entonces, aquella expresión de la sana distancia. Y visto de esta otra manera, lo que se plantea es que hemos distorsionado las cosas. Ahorita todo el mundo habla de que es que hay que ciudadanizar. Pues somos ciudadanos, de suyo somos ciudadanos. Es que la iniciativa ciudadana, pues si no eres ciudadano no impones una iniciativa. Es que el candidato ciudadano, pues si no eres ciudadano no puedes obtener ninguna candidatura de ningún tipo. Y cuando tú presentas con esos criterios, pues lo que estás haciendo es excluir a la mitad de la sociedad que no tiene el grado de ciudadanía. Ahora entonces, yo buscaría más que los partidos tuvieran cuadros que realmente enorgullecieran y privilegiaran la militancia. ¿Cómo es posible que en un sistema de partidos los partidos renuncien a tener una propuesta real, seria, válida? Eso no nos ayuda. Y en ese sentido, a cualquier democracia, con sus asuntos temáticos, por lo general, el agregado legislativo va con las decisiones de quien no ostenta el poder ejecutivo, que es de las mismas siglas, porque el gobierno no es nada más el ejecutivo. Son los tres poderes y son los organismos constitucionalmente autónomos. Yo he escuchado legisladores que hablan del gobierno como si ellos no pertenecían al gobierno. No, claro. Es una de las tres ramas del gobierno. Pero claro, hay que asumirnos. El legislativo y el judicial. Ya hay una cuarta, que son los organismos constitucionalmente autónomos, en los que de repente dices, es que cada vez hay menos gobierno. Pues ellos también son gobierno. Y si ves el gasto corriente, se ha incrementado con esos organismos constitucionalmente autónomos exponencialmente. Tienes el maestro administrativo que es el INE. Y entonces, el que se diga que hay un legislador más o un legislador menos, pues yo lo he vivido siempre así, independientemente de que el partido o la sigla que ostente el poder ejecutivo. Y sí, efectivamente, regresaría a otro planteamiento de que tenemos muchas designaciones por procesar o nombramientos por procesar. De suyo, ahorita se comenta que no hay fiscal general de la república, que no hay fiscal de la FEPADE, pero sí hay quien desarrolle esas funciones. Entonces, muchas... ¿A plenitud? No hay limitantes. A plenitud, una de las grandes discusiones ahora que en el uso de sus facultades el encargado del despacho de la PGR, que la propia ley dice que en un movimiento definitivo del que estaba asume a plenitar las funciones el que se queda encargado del despacho, pues el 18º transitorio lo crearon los legisladores de la anterior legislatura que implica los actuales senadores, porque el Senado forma parte de dos legislaturas. Y por eso les decía yo en el debate bizantino que traían, pues ustedes les dieron esa facultad. Y después señalaban, arbitraria y demagógica y mediáticamente, es que no fundamenta, es que violó el código de ética. O sea, yo los invité a que leyeran el escrito con el que nos comunica y claramente lo fundamenta diciendo el 18º transitorio y lo motiva diciendo violó el Código Federal de Procedimientos Penales. Entonces... ¿Es antiguo nieto? Sí, sí, pues bueno, el encargado del despacho en el escrito... ¿Quién violó ese antiguo nieto? Sí, entonces estaba debidamente fundada y motivada. Pero bueno, entonces, sí hay una serie de nombramientos en los que está siendo omiso el Senado, como son los 18 magistrados del sistema anticorrupción. Pero entonces volvemos a lo mismo. El Comité Ciudadano critica que estos no fueron procesados con la publicidad, etc. Pero es que ellos también fueron nombrados y procesados con la misma ley que le otorga al Ejecutivo hacer la propuesta. Entonces no podemos estar... No debemos estar transitando en un esquema en el que el mismo ordenamiento jurídico que procesa tu designación, para ti sí es válido y para los otros no. Entonces... ¿Y son esas nimiedades las que atornan los movimientos? Es que no son nimiedades. Claro, pues es lo que paraliza la operación. Es un asunto de intereses en el tiempo. Es como si me dijeran que el 102A, para crear la Fiscalía Autónoma, en su momento le hicieron con las patas, o no pensando en lo del pase automático, y después está Murillo Karam en ese momento. ¿Quién más PRIista que Murillo Karam? Secretario General del Partido varias veces, delegado del partido cuando el actual presidente era candidato a gobernador, cuando era candidato a la presidencia. Ah, y a él nunca le encontraron ese defecto. Representante del PRI en el IFU. A él nunca le encontraron el defecto mientras estuvo, y cuando él estuvo existió la plena posibilidad de que se actualizara la hipótesis. Y luego estuvo la señora que ahora está en la función pública y tampoco. Y cuando está el que menos relación pueda tener, ah, entonces ahora sí nos acomodó. Cuando era el único que tenía, para bien o para mal, reconocimiento pleno, expreso de las fuerzas políticas, no nada más por cuanto a su designación previa, la licencia que pidió, sino lo que ahí expresaron. Entonces, lo cierto es que hay una falta de honestidad y de objetividad, y de entender la estructura legal que ellos mismos crearon. Y pues yo no le entiendo de otra manera que obedezcan a intereses aviesos que al momento en que les toca, pues quieren sacar una renta más allá de la que pudiera haber sido la que en su momento motivó esa estructura legal. Y tenemos también pendiente el magistrado de la Sala Especial del Tribunal Electoral, y tenemos pendiente los magistrados de los consejos estatales electorales, en esta actitud sumisa, impropia, vergonzante de los gobernadores, de estarse dejando de que le quiten todas las competencias. ¿Qué tiene que andar haciendo el INE y el Senado en los ahora famosos OPLES? Cuando a mí me dijeron eso, yo era diputado local y escribí un artículo y les dije, pues entonces desaparezcan las legislaturas locales, son más corruptas que los consejeros electorales. Pues muchos intereses, aviesos todos. Vamos a una pequeña pausa, si nos permiten, y enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. ¡Gracias! Gracias a los esfuerzos del Gobierno de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, Playa Centro en Isla Mujeres cuenta con el distintivo Blue Flag. Dicho certificado es entregado por la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y marinas que cumplen criterios establecidos de calidad, seguridad, educación e información ambiental. Con ello, no solamente se ha logrado mantener el distintivo Blue Flag, sino que este año será ratificado. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Estamos analizando la operación del Senado de la República que planteabas es lo que le da razón y coherencia al Pacto Federal. Debiera de darle, pero en las condiciones actuales eso es una quimera. Y a mí me llama mucho la atención un planteamiento que me parece por de más interesante que es. Yo creo que el cáncer de la democracia mexicana son los partidos políticos o los intereses de los dirigentes de los partidos políticos que hacen prevalecer estos intereses por encima del interés de la población. Y me llamó mucho la atención, por interesante, el planteamiento de que ahora los partidos políticos presenten ciudadanizarse. Y ahí tenemos al PRI invitando a ciudadanos aparentemente ajenos o independientes a que lo representen. Y para mí eso lo que revela es ponerte una máscara para seguir siendo exactamente igual y seguir operando los intereses de los partidos en las instituciones de gobierno. Llámese el INE, llámese los órganos mal llamados independientes o autónomos y que en realidad obedecen a los intereses de los partidos políticos. Los órganos legislativos también adolecen de este fenómeno de la partidización. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo lo que plantearía es que yo sí estoy de acuerdo con el sistema de partidos. regímenes como el de Cuba tiene partidos políticos. Que los individuos, que el agregado al tejido social, más aquí en México donde hemos criado ya con tres generaciones una sociedad olvidadiza y carente de obligaciones y nada más exigente de derechos, e inclusive en un actuar violando el derecho de otro para exigir su derecho, lo que nos plantea es, sugiero, que los partidos deberían devolver a su razón primigenia. De suyo, yo fui uno de los que planteó la creación de nuevos partidos cuando se vino la derrota del PRI en el poder y ustedes recordarán que se crearon siete, ocho partidos de laboratorio y todos perdieron el registro. Y después yo en la sexagésima legislatura dije ¿por qué no creamos un nuevo partido? Y bueno, se crea, pero el andamiaje jurídico no te permite que te sientes a la mesa como buenos con malos. Digo, tenemos cosas tan absurdas como el reparto de los medios, de los tiempos en medios electrónicos. Ahora resulta que porque tú tuviste mayor capacidad de engaño y por eso lograste más votos, en la siguiente hay que premiarte con más tiempos oficiales como si la riqueza de las ideas y de los pronunciamientos fuera propio de un estímulo a que hayas engañado más cuando el único instrumento que vincula al partido político con el elector es la plataforma electoral. Ahora entonces el no cumplirla no tiene ninguna sanción y entonces hablamos de las normas imperfectas que para mí son fraudulentas de origen. Cuando yo planteé una iniciativa de que tú como legislador no podrías el día de mañana presentar iniciativa contraria a tu plataforma electoral porque entonces serías contrario y estuvieras actuando con dolo, con mala fe, con premeditación para engañar la voluntad del elector, pues me fue como en feria. Entonces el asunto es que terminamos las cosas haciéndolos los humanos. ¿Sí? ¿No? Y entonces en la calidad de los humanos que tengas yo planteo mucho que no somos consumidores responsables de lo público y de lo privado. En otras sociedades donde el individuo se reconoce como un ente sujeto con las tamizas que le quieran poner de derechos y obligaciones si yo consumo un juguete que me vende la empresa fulana de tal y por alguna razón la llevo a un laboratorio veo que tiene por encima de los índices de plomo permitidos yo lo hago público y el conjunto por un lado deja de consumirle a esa fábrica la lleva a la quiebra pero por otro lado la ley la lleva a la sanción. Aquí no somos consumidores responsables ni de lo público ni de lo privado. Ahora entonces lo que hacemos es montarnos en la ola de un sistema que ha privilegiado por tracto sucesivo por agregado la impunidad porque aquí como en el huevo y la gallina fue primero el huevo aquí es primero la impunidad la que te permite y te echan dar la corrupción porque cuando tú vas en la corrupción entiendes que el 98% de los actos que actualicen una conducta ilícita o una infracción pues no les va a pasar nada. No hay castigo. No hay castigo. De hecho es más fácil que te saques la lotería que así pase en el Senado. Que te castigue, ¿no? Tenemos el caso de las iniciativas ciudadanas que presentaron. La primera fue de sinaloenses. 147 mil firmas pero como era la primera en el país el entonces IFE dijo ah ya llegaron al número ya nos seguimos contando y sigue sin atenderse. Y luego presentan ¿Es que era la iniciativa? Era sobre reforma electoral segunda vuelta revocación de mandato modificación de elección este de algunas posiciones reducción de otras y hace más de un año presentaron otras sinaloenses 263 mil firmas y ahora algunos en el Senado lo que piden es que necesitamos una encuesta. Oye, si cuando encuestas para presidente de la República en Sinaloa tu muestra es de 8 mil aquí tienes 263 mil y pico y trate la desvergonza de pedirme una encuesta ¿no? Y entonces han tenido que estar demandando al Senado para que se atiendan. En el caso mío yo llevo cuatro demandas contra el Senado porque no se legisla y el Tribunal Electoral lo que plantea no es es derecho parlamentario oye, pero si no te estoy discutiendo más que la infracción y la inacción y la falta de acometer una responsabilidad que le impone la ley al Senado ah no, pero es que tú eres senador pero también soy ciudadano primero ser ciudadano entonces el Senado lo que usted decía senador es que nosotros los ciudadanos el pueblo incluso bueno pues desde que tenemos personalidad jurídica aunque no tengamos ciudadanía pues no somos consumidores responsables pero ustedes como comerciantes o como empresas pues tampoco han sido de alguna manera pues claros ¿no? bueno en otorgarnos también pues los derechos que tendríamos que tener como pueblo absolutamente de acuerdo entonces ¿cómo salirnos de eso? bueno pues lo primero que le tienes que decir a los niños que como seres humanos aprendemos primero por imitación y se acaba la edad temprana a los seis años y la niñez dura hasta los 18 aunque se sientan adultos a los 15 o a los 14 o a los 17 este la primera cosa que le deberíamos de decir es que van a ser sujetos de obligaciones y formarlos para poder enfrentarse eso se hacía en comunidad se hacía antes cuando la enseñanza pública tenía materias como la educación cívica o el cienismo totalmente de acuerdo y hoy se ha perdido ¿con qué propósito lo hicieron? quitar esas materias pues yo nada más lo sufrí y ahora soy consecuencia de eso ¿no? y me resisto ¿no? o ha sido un lento pero eficiente proceso de descomposición y degradación y de despolitización primero bueno yo creo que todo es político finalmente cuando alguien me dice a mí ahí vemos a muchos empresarios en los cargos públicos y dicen yo no soy político pues entonces renuncia si no está sirviendo una polis digo y lo podemos ver o cuando dice también no hay que politizar el tema claro que hay que politizarlo absolutamente que hay que politizarlo quizá lo que quieran decir nuestros ignorantes declarantes es no hay que partidizarlo eso está y estaría de acuerdo pero de repente a mí me dice el señor Mancera a quien respeto pero hay dos cosas que no comparto una que siendo abogado le dé un trato primigenio a la pandilla de la Conago sabiendo que no hay un documento legal que le dé vida jurídica y por otro lado diga yo no soy político pues entonces que está haciendo en un cargo público pues va contra la naturaleza misma de los gobernadores el hecho de amafiarte con otros estados o cuando dice ya lo vimos ahí con la fuerza de no sé qué de policía entre cuatro estados pasándose por el arco del triunfo a las legislaturas locales los gobernadores tomando decisiones ejecutivas que trastocan la autonomía y la soberanía estatal y los congresos estatales perdón pero eso no responde precisamente a que bueno pues que los problemas realmente no son locales tenemos problemas de inseguridad que por supuesto que se extienden a toda a toda la república problemas de violencia problemas de pobreza entonces pues yo creo que también esa es la parte de abrir no solamente a lo particular sino también a lo general pero son de distinto tipo la parte espacial y temporal y regional este tiene mucho que ver y una de las cosas en las que hemos sufrido el caudillismo es que a la sociedad no le hemos dicho que es competencia de quien pero es que somos imitamonos hablábamos a un principio senador de que se rompió el pacto federal o la representación del pacto federal en la nueva composición del senado cuando Manuel Barlet y ahora es miembro del senado y dio todo esto de las primeras minorías y de las senadorías por representación ahí se rompió la representación paritaria antes de ello cada entidad federativa tenía dos senadores hoy llegamos al extremo de que Yucatán por ejemplo está sobre representada con seis senadores yucatecos porque llegaron ya sea que por la vía plurinominal o por la vía de primera minoría aparte de los que resultaban electos pero además te tocas un tema muy interesante por decirte yo en esta tragedia en paz descanse la senadora este yo llego en una tragedia yo tengo que demandar al senado si recuerdo para poder ejercer y que se aplique la ley y de repente lo que te encuentras es que no se asumen senadores muchos de ellos entonces entonces bueno si tú no sientes el sentido de pertenencia y de pertinencia pues porque cuando tú ves lo que quieren tratar bueno ya hasta quieren homologar las multas de tránsito ya en otro tiempo le quitaron a los estados y los gobernadores mojigatos todos de ese entonces la facultad de legislar en materia deportiva entonces de suyo pues estamos viviendo un estado unitario de ahí la tontería de que la discusión de que la discusión Chile vamos a decirlo de ahí que la discusión entre mando mixto y mando único entonces yo les digo a ver señores pues esto es muy sencillo cambien la constitución punto no hay ni siquiera en la constitución el concepto de seguridad interior no ni siquiera entonces lo pongo en lo del ejercicio opcional del derecho a objetar la remoción que conforme a derecho se hizo de quien ostentaba la FEPAD de repente ya empezaron a decidir todos como si fueran el pleno lo primero que había que hacer era preguntarle al pleno que es la máxima autoridad si estaba de acuerdo en ejercer la facultad que le confiere claramente la ley habido y entendido ese derecho y ejercido entonces pasábamos al mecanismo porque había quienes decían que no había mecanismo claro que había mecanismo y lo dice clarito con el voto de los senadores que no existe un mecanismo para procesar eso ese es otro asunto pero se fueron a poner la carreta delante de los bueyes entonces cuidado entonces esas descontextualizaciones que muy atinadamente planteas por ejemplo a mi cuando la gente me dice es que los jóvenes están hartos de la política pues yo lo vengo escuchando desde que estando en la secundaria me enfrenté a Luis Echeverría en el motel York en Guamuchil Sinaloa por las afectaciones agrícolas ¿no? y alguien puede decir oye tú estás a un lado de del latifundio o qué ¿no? porque de repente hasta los que había agricultores que sientan bien pero la tierra se la van a dar a los que tienen 50 años dos generaciones trabajando con la familia no a estos que me traen de 17 entidades que inclusive no saben trabajar este tipo de tierra ¿no? tenemos que hacer una pequeña poncia senador si nos permite no hombre por favor enseguida volvemos en un momento regresamos a reporte 10 más y mejores oportunidades para todas las familias isleñas con el plan municipal de desarrollo resultado del trabajo entre sociedad y gobierno con este instrumento rector el ayuntamiento de isla mujeres administración 2016-2018 se compromete con una isla mujeres con buen gobierno firme responsable y ordenado con el medio ambiente con bienestar económico y con calidad y con calidad de vida las cosas que queremos los proyectos que empiezan las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta notaría 64 respaldamos tus actos legalmente con la asesoría y con la asesoría con la asesoría Gracias a los esfuerzos del gobierno de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, Playa Centro en Isla Mujeres cuenta con el distintivo Blue Flap. Dicho certificado es entregado por la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y marinas que cumplen criterios establecidos de calidad, seguridad, educación e información ambiental. Con ello, no solamente se ha logrado mantener el distintivo Blue Flap, sino que este año será ratificado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, este planteamiento de las funciones del Senado, y ahora que nos platicaba, senador, primeramente, que son la mayoría de los legisladores en la Cámara Alta quienes no se asumen como tales, a mí, bueno, la pregunta o el planteamiento que siempre he tenido es cómo esa parte respecto a que la ciudadanía, el pueblo repele a este órgano legislativo, como mi planteamiento sería, ¿cómo usted cree que nos acercaríamos? ¿Cuál sería la forma de que el Senado se acercara al pueblo, que hubiera esa respuesta de derechos y obligaciones precisamente? Pero bueno, habla usted, que no se asumen como tales, pues entonces el camino es muy difícil, ¿no? Es que hay una parte permisiva en los actores. Es como cuando de repente, por generación espontánea, te fuiste a una NG y entonces eres impoluta. Pues revisemos quiénes dirigen las ONGs y todos tienen una correa de transmisión, ¿no? Y es la lucha por el poder y el ejercicio del poder. Por eso yo hablo desde hace 20 años de que tenemos que trabajar en la persona para hacerla un consumidor responsable. Pero primero hay que trabajarse a sí mismo como legislador, ¿no? No, porque ese ya viene deformado en su gran mayoría. Entonces la presión tiene que venir de afuera hacia adentro. Es decir, la renta que te da a ti el vivir sin orden y sin respeto en la temporalidad que te toca, pues te hace absolutamente egoísta y depredador del entorno. Si le pudiéramos decir a las nuevas generaciones y formarlas para que vivan con orden y con respeto y en el imperio de la ley, porque somos buenos para decir, oye, ¿qué padre viven en Suiza? Oye, ¿a Australia? Senador, perdón, pero ustedes se erigen como un órgano rector. Entonces es ahí el contrasentido, si me explico. Estando de acuerdo en que el Estado de Derecho tiene esa figura de normas imperfectas, entrecomillado, no quedaría de otra más que cambiáramos. Ahora, bueno, lo que pasa es que si de repente ves jóvenes de 14, 15, 16, 17 años, ya están familiarizados con la renta de la impunidad, en su pequeño espacio. En alguna ocasión un procurador me decía, es que ni sus mamás se los quieren, quítaselos y vas a ver cómo van a reaccionar. El Estado tiene la obligación de que si quienes procrearon no saben ser padres, entendiendo esto, los responsables de formarlos, debe de sustraer al menor de ese espacio dañino. Ah, pero si aplaudimos cuando se lo quitan a un artista de Hollywood porque no sabe ser madre, o al otro porque no sabe ser padre, ¿no? Y si aplaudimos porque renuncian a un gobernador en otro país, o si aplaudimos porque en otro país hace tiempo un primer ministro renunció porque estaba arreglando los problemas de la separación conyugal. O lo encarcelan a un titular del Ejecutivo, o el titular del Ejecutivo en Centroamérica, en Sudamérica, porque participó en el esquema Odebrecht. No, hombre, tan curioso y tan absurdo como cuando de repente le gano. Y debo de advertir ahí, aquí, que la mesa directiva del Senado siempre acompañó a, y yo la acompañé a que se aplicara la ley, pero había senadores que reventaban las sesiones, ¿no? Y con esa corta vista, inclusive de algunos compañeros de los medios, que entiendo por qué lo pueden hacer, pero no comparto el daño que generan, en lugar de decirme, senador, en qué fundó, cómo motivó para generar este precedente, porque indebidamente se estaba confundiendo a la población y se quería ejercer una disposición legal que no era aplicable. No, ¿eres amigo del Vester? Sí, claro que soy amigo del Vester. Y yo escojo de quién soy amigo. Ese es mi privilegio, si ella quiere ver, si quiere ser amiga mía, ese es su privilegio. Yo tengo otro sentido de la dignidad y el respeto al individuo, a la persona. Y como les dije, también soy amigo de muchos que forman el actual gabinete. Y les di los nombres. Y también soy amigo de los candidatos a la presidencia, de muy distinta militancia. Y a muchos de los que están aquí en el Senado, también soy amigo de ellos y los conozco desde hace muchos años. ¿Por qué querer lucrar? ¿Por qué querer demostrar una relación? Hay una crisis en el Senado, pero también estamos viviendo una crisis en el periodismo, lamentablemente. Absolutamente. Ustedes lo ven, de repente... Y eso confirma una teoría que siempre hemos mantenido. Cuando un país está mal, todo está mal. No tendría por qué estar bien el periodismo si el país está mal. Como no tiene por qué estar bien el fútbol. Como no tiene nada que ver el teatro. Pero aquí yo distinguiría, y en función de lo que comentaba el senador, distinguiría entre el mal ejercicio del trabajo que realizan los individuos frente al papel y la función de las instituciones. Exacto. Es decir, yo no puedo pensar en una república en donde no haya un Senado responsable y unos senadores que acaten el papel que tiene el Senado como institución en la cohesión de la república. Pero eso lo vemos en otra... Ese es el problema, y tocas algo tan importante en ese otro espacio. Estados Unidos. Quien asume la titularidad del Poder Ejecutivo en ocasiones va en contra de dos o tres candidatos a gobernadores del partido que lo tiene el poder, y en otras va a favor de siete, ocho. O sea, vaya, yo me divierto porque les hago algunos comentarios a mis compañeros, no de ahorita, sino cuando vives en la política, ni con la cónyuge. Estoy de acuerdo, ella está de acuerdo conmigo en todo, y ahí sigo. Y en la misma recámara de lo demás no me pregunten. O sea, ¿cómo viven esas inconsistencias, esas incongruencias, esas... O sea, realmente, cuando tú te planteas con las instituciones, y lo comentaba Paco de alguna manera, y eso respondería mucho tu pregunta, sugiero, es como ha sido paulatinamente degradando en pedacitos, y de repente el hueco es grande, las instituciones estaban bien. Entonces, de repente, le mueves una pata a la Procuraduría, pero no mueves el espacio de las entidades federativas. Te pongo un ejemplo. La Secretaría de la Defensa Nacional tiene el mismo rango que las otras dependencias. Que yo fuera gobernador, y que me citara la novena zona militar en Sinaloa, pero está mal de la cabeza, pues entonces voy a tener a recibir las órdenes del de salud, del de SST, del de... La existencia misma de delegados. Digo, por favor, ¿no? De las dependencias, de las actividades, es un contrasentido, ¿no? Sí, como si el legislativo se subsumiera al Ejecutivo, ¿no? En su momento, cuando en Sinaloa el Ejecutivo Estatal, yo siendo diputado local, anuncia que se va a poner en el muro de honor los 100 años del Ejército, y dice, ¿a qué hora, señor? Que mande iniciativa primero, y luego vemos si la aprobamos. ¿Y un festejo de cumpleaños? Tan absurdo, tan frívolo, y tan fuera de lugar, baladilla, ¿eh? Entonces, yo hago una iniciativa donde planteo que se ponga en el muro al Ejército, Fuerza Aérea y Marina mexicanos, por los servicios a la patria. ¿Ah, no? Frívolidad absurda, plena. Bueno, pues hay protagonistas. ¿Y apagaban las velitas? Y cuando sean 150 también, y cuando sea el de la Fuerza Aérea, pues entonces vamos a poner el muro que nos puso Estados Unidos hace más de 20 años, ¿eh? Bueno, pues el... El Senado me daba un absurdo, ¿no? El martes de esta semana, ¿no? Después de los días de descanso, que se lo merecen, ¿sí? Pues le hicieron honores al mole, ¿no? Bueno, será porque quieren ser la conjolí de todos los moles. ¿También ya está en el muro? ¿En el campo de los senadores, el mole? Bueno, esa situación... Habrá que pensar en la frase. Quisiera regresar un poco al tema de la partidización. El Senado de la República debería responder a los intereses de la entidad federativa que representan sus senadores. Pero al dividirse en fracciones o facciones parlamentares, facción del PRI, facción del PAN, facción del PRD, etc. Lo que está representado realmente son los intereses partidistas y no los intereses de sus entidades. Pero vámonos al Poder Judicial, Paco. Tocas un tema fundamental. De repente el criterio del Poder Judicial es que es derecho parlamentario y el Senado son grupos parlamentarios. ¡Espérate, tribunal! ¡Lee la Constitución! Y entonces, se erigen en pontificar, tomando razones e ideas de otros países. Esta sugiero que fue de España. Fíjense, allá vivimos una monarquía democrática. Digo, es que acá tenemos que hacer un gabinete a la sombra. Por favor, allá es parlamento, aquí es República. Aquí tenemos una monarquía democrática. O sea, allá tienes que hacer a la sombra porque si no estás en el parlamento no formas parte del gabinete. Digo, por favor, señores. Es como cuando de repente veo algunos organismos camarales diciendo cada tarugada. Digo, tienen tantos miles de millones que no pueden contratar a un buen abogado. Y lo vimos en el Sistema Nacional Anticorrupción. Ah, no, pero se vinieron encima todos cuando lo único que yo hice fue darle orden, contexto, coherencia, congruencia a lo que todos habían dicho. Y además se los avisé, se aprueba. Y luego los medios dicen, el presidente impugna lo de Manuel Cárdenas. No, no, no. Y está dentro de la etapa legislativa el que pueda hacer observaciones. Claro. Y además, visto ahora, tenía toda la razón. Ah, pero ¿qué pasó? Primero no le entendieron y se quedaron callados. Luego alguien les dijo, fíjate, que es por aquí. Se trata de esto. Y agarraron un pretexto. Se les demostró que no. Y agarraron otro. Bueno, y luego se fueron hasta los becarios del CONACYP. Si lees la ley en su contexto, en lo que pretendió el legislador, en una interpretación sistemática, no tenían nada que hacer ahí. Inclusive la desvergüenza que dijeron de que hasta los beneficiarios de los programas sociales, ¿no? Entonces, pues para mí es una pachanga y yo mejor me río. De suyo no voy a muchos programas. Afortunadamente, este, ya entienden que no me invitan, ¿no? Este, entonces digo, yo también tengo el privilegio de discernir y de decidir a dónde voy. Y a mí no me preocupa que digan de mí lo que quieran. Yo tengo una vida, sugiero, con toda humildad y no suficiencia de congruencia. Y yo sí entiendo qué proyecto tengo y qué país quiero. Entonces, lo que tú planteas, Francisco, es tan válido como lo que te refleja la negación de la negación, ¿no? Claro, claro. ¿Eh? ¿No? Y de repente dicen, oye, fíjate que el negocio es la política. A ver, o el negocio es el poder en un país de impunidad. Independientemente de cuál sea la zona originaria del destino al que vas a ejercer tu poder, ¿no? Cuidado. Cuidado, porque eso que tú planteabas, este, ah, pues fíjate que yo maté a 40, pero hoy me redimo y entonces ya soy un inocente palomita. Oye, pues mi respeto. Ahora soy candidato independiente. ¿No? ¿Eh? Los partidos tienen que entender eso, Paco. Tienen que sentirse orgullosos de tener cuadros que sean aptos, que sean dignos y que sean una oferta seria para ocupar los distintos cargos públicos. Y esa negación de la negación respecto de lo que tú planteabas de la partidización, pues es lo que no tiene hasta el carajo. Hace poco en la, digo, yo no tomo militancia partidista, pero no por eso le voy a regatear a un partido político o a un sistema de partidos. Y en esto entreverando los tres planteamientos que hacen, que es necesario el sistema de partidos. Que nosotros lo hemos distorsionado, ese es otro boleto. Como es necesario el presidencialismo, pero el presidencialismo también se deshace de sus facultades al crear órganos constitucionales autónomos. Pues sí, porque si no de lo contrario, si seguimos con un Senado de la República dedicado al mole. Bueno, pues sí, pues vamos a acabar poniendo en la pared del Senado, ¿sí? Senado, dos puntos, ajonjolí de todos los moles. Y de ninguno. Y de ninguno. Por eso planteaba yo cuando era diputado, con esto, encierraría yo de mi parte esta etapa de comentario. La primera vez que fui diputado, alguien me dijo, oye Manuel, pero es que fulano de tal, ya fue, es la cuarta vez que es diputado, discúlpame, le digo, es la cuarta vez que va a cobrar como diputado. Diputado nunca ha sido. Y entonces cuando iba a los programas de radio decía, es que los diputados y esto, ¿y por qué los senadores no se hacemos lo mismo? Nada. O sea, las leyes se aprueban por las dos cámaras, porque unos tienen una fama terrible y los otros los ven como deidades, bájenle. Y entonces los senadores de aquel entonces me decían, oye, ah, no, no, pues sí, el desprestigio de ustedes no se compensa con el ínfimo prestigio que tenga yo, ¿eh? A mí no me enoja que tú hagas lo que te da la gana, te combato, así que no te enoje que yo haga lo propio. No son asuntos personales. Claro. Pues creamos que exactamente igual, ¿qué hacemos con el senado? ¿Lo vendemos, lo rentamos, lo refamos? ¿Qué hacemos con el pacto federal y los tres órdenes de gobierno? ¿Qué hacemos? ¿Eh? Fortalecernos. Yo los he invitado a que dejen de estar haciendo una distorsión y para ello necesitamos que a las entidades federativas lleguen gobernantes que entiendan lo que es un pacto federal. Y el espacio competencial. Por las familias. Que deben de asumirse, ¿no? Pues es casi, casi como una petición a Santa Claus. Muchas gracias, senador. Al contrario, gracias a ustedes. Muy grata charla. Al contrario, gracias. Muy inestantiva para vosotros. A los que tenemos vida pública no nos permitan querer ocultar la vida privada y en el ejercicio de su derecho y en la exigencia del cumplimiento de nuestras obligaciones, el juego se llame sin piedad. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Claudia. Buenas noches. Al contrario, Francisco, gracias. Abelardo, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Y a usted, como siempre, nuestro agradecimiento. Soy Francisco Rodríguez. Le deseo, como siempre, buenas gracias y muchas, muchas noches. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros. Aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo. ¡Gracias por ver el video!